Música Música Señoras, siendo la fe de la iglesia, y conforme el palabra más heredera paz y la unidad, lo que vives y reinas por los siglos de otros siglos, la paz del Señor es de siempre como seres, como hijos de Dios compartimos un saludo de paz. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde en nuestro cuerpo y nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Música 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 Que en este momento están haciendo suceso a esta institución los jóvenes grabados de bachiller, en la cuarentena séptima promoción de bachiller del Instituto Nacional República de Italia. les pedimos de favor a los jóvenes busquen el nombre en el respaldo de la silla ahí está su nombre junto con su acompañante en la parte de abajo estarán los dos segundos años generales del plan diario y en la parte de aquí arriba y su acompañante en el nombre de la silla sean muy bienvenidos a este magno evento en el que estamos en este momento iniciando de manera oficial la graduación número 3 siendo los bachilleros que esperamos respondan como tal es decir sean jóvenes que aporten a esta sociedad que les está demandando cuando esta sociedad que está bien sin miedo a la silla y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!